La marcha contra el cáncer en la localidad se celebrará un año más coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo. Ese día también se recogerán las almohadas del corazón confeccionadas por los vecinos de la localidad y que se destinarán a la Asociación Española contra el Cáncer. La Delegación de Asuntos Sociales y la Mujer, dirigida por Patricia Recio, ha comunicado que el próximo día 8 de marzo se llevará a cabo la marcha contra el cáncer. Al acto acudirá, como cada año, el voluntariado de la Asociación Española contra el Cáncer de Marbella. El recorrido comenzará a partir de las 10 de la mañana desde la Plaza del Cali hasta el Castillo y desde ahí se iniciará la vuelta al punto de partida. Además, se hará la recogida de las almohadas del corazón. Son almohadas que se confeccionan para ser entregadas de forma gratuita a mujeres operadas de cáncer de mama para ayudarlas a aliviar los efectos de la cirugía. Las personas que quieran participar en la elaboración de dichas almohadas podrán recoger los patrones en el ayuntamiento y en el edificio de usos múltiples. Además, podrán realizarse en los talleres colaboradores. Taller de ocio y tiempo libre con Ana Santos el lunes 20 de febrero de 10 de la mañana a una de la tarde en Manilva, el miércoles 22 de febrero de 4 a 7 de la tarde en el Castillo y el viernes 24 de 10 de la mañana a una de la tarde en Sabinillas. El taller de costura con Encarn y Ledesma estará a disposición de los interesados los lunes de 3 y media a 7 en Sabinillas, los miércoles de 9 de la mañana a una de la tarde también en Sabinillas y los martes y viernes de 4 a 6 de la tarde en Manilva. Con Paquimayor podrán acudir los lunes de 4 y media a 8 y media en el Castillo.